Señora ministra, señorías, planteo esta interpaleación con seriedad y con respeto para hablar en el Congreso de los Diputados de la Asociación Anónima Estatal Correos y Telégrafos, el operador público postal, la mayor empresa pública española, una de las principales empresas del país por dimensión, capilaridad y capital humano, nada menos que 52.456 empleados en todo el Grupo Correos. Es un proveedor de comunicaciones físicas, digitales y de paquetería y es el operador público designado para prestar el servicio postal universal en España, dependiendo, por ese motivo, del Ministerio de Transportes, pero también como integrante del sector público empresarial integrado en el Grupo SEPI, pues bajo el control del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Señora ministra, estamos extraordinariamente preocupados por la gestión de correos, en concreto del presidente don Juan Manuel Serrano Quintana, que con ninguna experiencia de gestión empresarial fue nombrado en julio de 2018 por Pedro Sánchez, atendiendo a criterios de amistad y de coincidencia política, toda vez que era su jefe de gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Señorías, Serrano Quintana está llevando al Grupo Correos una situación crítica de difícil reversibilidad, salvo que desde el Gobierno se reaccione de inmediato. La desmoralización y el desánimo de las personas que trabajan en correos es mayúscula. Señora ministra, ¿es usted conocedora de la crítica situación económica financiera de correos próxima al colapso? En el ejercicio 2020, la Sociedad Estatal Correos tuvo un resultado catastrófico, con un resultado de explotación negativo de 353 millones de euros y unas pérdidas de 256,68 millones de euros. Ciertamente, el año 2020 fue un año en el que se dejaron sentir los efectos de la pandemia de la COVID-19 y hubo un retroceso, un descenso de lo que es el segmento postal tradicional. Pero, sin embargo, en el ámbito de la mensajería y de la paquetería, el año 2020 fue un año de crecimiento con carácter general. Según el informe anual del sector postal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del año 2020, los operadores de este segmento de paquetería y mensajería crecieron un 17,6%. Pues bien, señora ministra, la cifra de negocios del operador público de este segmento cayó un 12,9% respecto del año anterior. Es decir, en el año de la explosión del comercio electrónico por los confinamientos, el operador público pierde la cifra de negocio en relación con el año anterior, mientras sus competidores, como he dicho, crecen. Señorías, las pérdidas de esta empresa de correos en el ejercicio 2021, en el año de la recuperación, en el año en que las cosas empezaron a mejorar, alcanzarán las pérdidas, previsiblemente, 100 millones de euros. Pero la cifra todavía es mayor si se le incrementa la venta que se hizo prácticamente el último día del año para maquillar las cuentas del edificio principal de Correos de Valencia por 26 millones de euros. Una manera lamentable de descapitalizar la compañía. El cash flow de la compañía es negativo por primera vez en la historia de la sociedad. Se han tenido que pedir créditos por importe de 433 millones de euros para atender los pagos a corto. Se ha tenido que solicitar una línea de crédito de 600 millones de euros porque se han multiplicado por 90 las deudas del grupo por la caída de sus fondos propios. Señorías, si en breve plazo no se corrigen estas decisiones, el valor del pasivo de la compañía superará el activo y Correos entrará en quiebra técnica. Y el Gobierno que propició el nombramiento de Serrano será el último responsable. ¿Qué control está haciendo la sociedad estatal de participaciones industriales de lo que acabo de decir? Señora ministra, ¿es usted conocedora de la irracional política de recursos humanos y de descapitalización que se está produciendo en la compañía? Mire, desde la llegada del señor Serrano a la presidencia de esta sociedad no ha habido un solo mes en el que no se haya cesado algún trabajador de alta cualificación, subdirectores, jefes de área, técnicos superiores, bien sean laborales o bien sean funcionarios. Solo en los últimos cuatro meses se han despedido con conciliación en el servicio de mediación a un total de 20 directivos, muchos de ellos con indemnizaciones realmente escandalosas. Y lo peor de todo es que esas personas inmediatamente son fichadas por empresas de la competencia que claramente se aprovechan del know-how y de los conocimientos de estas personas. El presidente de Correos, el señor Serrano, está nombrando para cargos de alta dirección a personas que no tienen la cualificación necesaria para estar al frente de las responsabilidades que se les encomiendan. E incluso creemos que hay nombramientos que se han hecho sin la autorización de la SEPI. Un caso singular ha sido el del director general de Correos Express, el nombrado en 2018 director general de Correos Express, Abelino Castro. Correos Express es una filial del grupo Correos, como ustedes conocen. Pues bien, desde que se le nombra, en esta compañía se ha producido una serie de ceses desproporcionados y abandonos de directivos y de cuadros de la compañía, cuando eran personas que habían colocado a Correos Express en situación de números negros, es decir, en resultados positivos. Buena parte de la cúpula directiva de Correos Express se ha ido a empresas de la competencia, han sido fichadas, como le acabo de decir hace un momento, y algunas, como la compañía portuguesa que ha acogido a estos directivos, ha crecido en el año 20 un 70% en actividad y un 41% en facturación. El presidente Serrano, amigo de Pedro Sánchez, no ha sido capaz de estabilizar un equipo directivo para gestionar una empresa del tamaño y de la relevancia de Correos. ¿Cómo se justifica que desde la llegada a esta responsabilidad a la presidencia de Correos haya habido tres directores generales de tecnología, tres directores comerciales, tres directores de recursos humanos y que quien lo desempeña esta responsabilidad lo haga provisionalmente desde el año 2011? Hay otros casos paradigmáticos, como dos personas que habían sido despedidas de Correos por no haber cumplido objetivos, porque su gestión era deficiente. Fueron despedidos, fueron indemnizados y han sido nuevamente incorporados a la empresa como director general de productos y servicios, en el caso del señor Zapatero Sierra o en el caso del señor Herrera García como director de operaciones. ¿Cómo es posible que a estas personas se les retribuya con sueldos superiores a 100.000 euros? Señora ministra, ¿es usted conocedora de las políticas de dar por muerta la correspondencia y la política de errática a diversificación de Correos? Desde su nombramiento como presidente de Correos, el señor Serrano ha cuestionado todo lo realizado hasta su llegada y efectuó un análisis simplista en el que se concluía que las cartas, la correspondencia tradicional, iba a desaparecer cuando en 2019 representaba el 65% de los ingresos de la compañía. Las comunicaciones con soporte físico, desde que ha llegado a la presidencia el señor Serrano, han caído en picado por encima del 40%. En ningún país de Europa se ha producido con tanta rapidez la sustitución física de la carta, la física por la electrónica. Tampoco se puede valorar como positiva la política de precios descabellada que se ha seguido en Correos. Ha sido, sin duda, la gente más activo para la sustitución electrónica de la carta. Subidas de precios que han ido muy por encima de la inflación y que han perjudicado claramente la rentabilidad de la compañía porque se ha hecho mucho más débil ante los competidores. Hay productos como uno que tenía gran rentabilidad con el público reo que ha registrado subidas del 60%. Así no es posible competir. Y respecto de la diversificación, claro que la diversificación es necesaria, pero ha de hacerse con planificación, ha de hacerse con control, ha de hacerse con prudencia, no de la manera que se está planteando. Y en cuanto a la paquetería, ese segmento del que le hablé, señora ministra, en el que ha habido crecimientos en el sector en su conjunto como consecuencia de la estructura de costes de la compañía, como consecuencia de no ser capaces de planificar una estrategia de crecimiento adecuada y por esa política de precios ha hecho que se pierdan grandes clientes de paquetería. Señora ministra, ¿es usted conocedora de los fracasos en la política de internacionalización de la sociedad estatal Correos? ¿Es usted conocedora de que la internacionalización, por ejemplo, que se ha planteado con China, con la participación en un consolidador, todavía no ha producido ningún tipo de rendimiento ni de beneficio a la compañía Correos, a la compañía que ha adquirido esa participación y que se han perdido clientes de tanta importancia como el cliente AliExpress, que era un grandísimo proveedor de paquetería. Solo este cliente, la pérdida de este cliente, por no ser capaz de ofrecerle los servicios adecuados y los precios adecuados, han supuesto pérdidas de más de 5,5 millones de unidades de paquetes en 2011. Y lo mismo cabe decir de la inversión en la compra de una filial portuguesa de Correos Express Portugal, que solo reporta al Grupo Correos un 0,1% del total de su facturación. Señoría, señora ministra, le puedo hablar también del fracaso de los nuevos negocios de Correos, especialmente de este último Correos Cargo, de la alquiler o del negocio de contratación de una aeronave para supuestamente hacer la ruta comercial entre China, Europa y Latinoamérica. Hasta el día de hoy no ha realizado ni un solo vuelo comercial transportando paquetería. Solo he hecho dos viajes de carácter humanitario recientemente. Hasta la fecha no ha llegado ni un solo paquete por ese conducto. Todo esto que le acabo de relatar, que es una descripción de diferentes áreas de actuación de la compañía, ponen de relieve que esta empresa no está siendo bien gestionada, señora ministra. El ministerio del que usted forma parte, el gobierno del que usted forma parte, no se puede poner de perfil ante esta situación. Tiene que afrontar que en el contexto socioeconómico que vive España, con un déficit público galopante, con una inflación desmedida, con cantidad de problemas y de situaciones acuciantes, Correos no puede dar unos resultados que en dos años van a suponer 400 millones de euros de pérdidas y lo que se augura para el año 2022 no es precisamente tampoco satisfactorio. Correos es una gran empresa pública, centenaria, más que centenaria, con una gran capilaridad, con un servicio postal universal que se venía prestando con calidad en el conjunto de España, pero que en los últimos tiempos ha perdido fuelle y potencia. Y por todo ello, señora ministra, me gustaría escuchar sus respuestas, qué propuestas nos trae para, lógicamente, fijar a continuación nuestra posición. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor delegado.